Bianca, como tú sabes, para viajar al Mundial de Fútbol de Brasil, específicamente, las personas deben previamente vacunarse contra las enfermedades como la hepatitis B, la malaria, fiebre amarilla, entre otras. Este es un requisito que se pide, que te pide el país, Brasil, para poder evitar el contagio, siendo este el Mundial Número 8 de Vito Muñoz. ¿Qué crees que pasó? Número 9, es el número 9 de Vito Muñoz. Por supuesto, él procedió a seguir con esta vacunación sin pensar que al subir la foto generaría toda una controversia al ser comparado con Cristian Castro. Ya se imaginan la foto de Cristian Castro, la anterior, estamos hablando algo parecido. Vamos a conversar, nosotros conversamos con Vito para ver qué nos dice, qué opina él. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué lo habrá hecho solo Vito Muñoz? Vea. Una verdadera controversia generó en las redes sociales el comentarista deportivo Vito Muñoz al subir a su red social de Instagram una fotografía donde se lo veía mientras se ponía la vacuna para la fiebre amarilla, esto como parte del régimen que se exige para ingresar a Brasil, lugar al que Vito viajará para la Copa Mundial de la FIFA. La imagen al ser vista en las redes sociales fue automáticamente divulgada, logrando ser trending topping en Twitter debido a la cantidad de burlas que recibió la foto y que incluso fue comparada con la que el cantante Cristian Castro publicó el pasado mes de enero. Ante esto, Vito se mostró tranquilo pero disgustado con la situación. Estamos en el Ecuador, sabemos el nivel de país que tenemos, hay que entender a la gente, todavía tiene una mentalidad tercermundista y así estamos. Pero le molestó un poco que le hayan hecho justamente un meme sobre eso. ¿Sabe una cosa? Cuando uno es hombre público tiene que saber cuáles son las reglas del juego y si no, a la casa. Luego de las burlas por las que fue víctima Vito Muñoz, el comentarista decidió eliminar de su red social la imagen, además como prevención para que esta no siga circulando. Muchas gracias, un saludo para Prensa Rosa y espero siempre lo mejor para ustedes, muy amable. Titi Aguilar, Prensa Rosa